He cogido sesión para las 8 y media. Mucho mejor a esa hora que no hay tanto niño dando el coñazo. Y luego he quedado con Alex. Tú mejor te vienes para casa y nos preparas algo para cenar. Algo rico lo único. Que este tío es muy pijo. Lo que tú quieras. Cari. 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 Joder. Mala pinta, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. No... Bueno, esto hay que llevar al taller, llamar a fábrica, mirar las piezas y encima estamos de puente. Esto va para largo. Pero es que es la tercera vez que se me queda colgada este mes. Sí, es que lo tengo dicho. Estas son las primeras que salieron. Material chino. Nunca sale bien. Y ahora todos a comprarlo como tonto. Pa, 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 pa. A ver, pero es que tres veces en un mes... Pocos me parecen a mí. Vamos a ver el historial. Vamos a ver por qué fue la primera vez. Por mojarla, ¿no? Fuera. Hombre, es que se bañó ya sola. ¿Yo qué quieres que le haga? No sabía que era como un gremlin. Cambio de cabeza el segundo día. Estábamos jugando al frisbee, se me desvió y taca, la cabeza colgandera. Y me la tuve que traer a casa. Ya, 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 ya. Pues mala pinta tiene. Pero... ¿La has tocado dentro? ¿Cómo... ¿Cómo dentro? Por adentro. A ver... Dentro, tocar, tocar... Pues eh... Bueno, puede ser... Concretamente. Concretamente, ¿cómo me dices? ¿Detrás? Atrás. Tocar, toco. Toco, pero eh... ¿En qué sentido? En la batería. ¡Ah! Vale, la batería. No, no, no. Yo ahí no toco. No, no, no. Que se paró sin más. Sin más. Yo no hice nada. Y además, tenía yo dos entradas para el cine y a tomar por el culo ahora. ¿Qué peli? ¿Cómo qué peli? ¿Qué peli vais a ver? Jurassic World. No, no, no la he visto. ¿Qué? La peli, te digo. Como para tirar una entrada. Tal como están las cosas, joe. Que no estamos para tirar el dinero, te quiero decir. Vamos a ver. ¿Se puede arreglar o no? Que poder, se puede. Pero vamos a ver. ¿Para cuándo? Yo qué sé. No lo sé. Estas son cosas... Joder, pues la semana que viene tengo una boda. Ahí iba a ir con ella. Estas martas no salieron nada bien. Los Josemis, por ejemplo, salieron muy bien. ¿Qué quieres que te diga yo? ¿Los Josemis? Sí, hombre, sí. Morenos, dos metros. Tabletas, ingles de apiladas. ¿No quieres uno para la boda? Sí, hombre, sí. Te viene aquí uno en un titá. Por buenos son los Josemis. Te viene trajeado, cenado. ¿Qué quieres que te llame uno para la cena? Que no, coño. Que yo quiero reparar la mía. Pues ya te digo que esto va para largo. ¿Cuándo es la boda? Pues el sábado que viene. Uff, pues eso muy mal, eh. Bueno, yo tengo el sábado libre. ¿Cómo? El de la boda, digo. Libre. Libre. ¿Ales? Sí, sí. ¿Qué tal? No, no. Esta tarde para quedar muy mal. Sí, ando liado. ¿La boda? Sí, sí. Claro que voy a ir con Marta. Sí, sí. No te preocupes. No, no, no. Vamos a nuestra bola. Sí, nosotros mismos. Por nuestra cuenta. No hace falta que nos vengas a buscar, eh. Venga, te dejo canon medio liado, eh. Te dejo. Oye, la cerveza medio caliente. Esto no te enfría nada. ¿Quieres que te mire el frío? No, no. No, no. Quiero que me la mires a ella. Sí, mirad, está. Y la salida te la voy a cobrar tomando la cerveza que no. Y ojo, la garantía no te lo va a cubrir. Y si esto le añades desplazamiento, mano de obra, retirar lo que es el instrumento, te sale mejor comprar una nueva. Oye, ¿no tendrás unas olivas dentro? Me ha parecido verlas aquí. Sí. Esto no está bien. Esto no está bien. Te digo yo que este frigorífico no enfría. Oye, ya está bien. Es que ya está bien. Ya está bien. ¿Qué? ¿Qué? No, que si para el sábado tendrías un Josemi. Pues claro que este sábado vas a tener un Josemi. Pero esta salida te la voy a cobrar.